Y si tú me dejas ahora, tú te llevas la mayor parte de mí. Oh, no nena, por favor, no te vayas. Y si tú me dejas ahora, tú te llevas el corazón mismo de mí. Oh, no nena, por favor, no te vayas. Oh, nena, solo quiero que tú te quedes. Un amor como el nuestro es difícil de encontrar. ¿Cómo podemos dejarlo ir? Hemos venido de demasiado lejos para dejar todo atrás. ¿Cómo podemos terminarlo de esta forma? Cuando el mañana venga y ambos nos sintamos mal por las cosas que dijimos hoy. Oh, no nena, solo quiero que tú te quedes. Un amor como el nuestro es difícil de encontrar. ¿Cómo podemos dejarlo ir? Nosotros hemos venido demasiado lejos para dejarlo atrás. ¿Cómo podemos terminarlo de esta forma? Cuando el mañana venga y ambos nos sintamos mal por las cosas que dijimos hoy. Si tú me dejas ahora, tú te llevas la mayor parte de mí. Oh, no nena, por favor, no te vayas. Oh, no nena, simplemente tengo que tenerte a mi lado. Oh, no nena, por favor, no te vayas. Oh, no nena, simplemente tengo que tener tu amor. Oh, no, na, ay! Oh, no, na. Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video.